Anda, mira, el que faltaba pa'l duro. ¿Qué es eso? Esto no era así en la visión. Vale. Vale, ya tengo en el equipo a la tía esta. No puedes matarla si no la tengo en el equipo. ¿Me quedo como estoy o meto a Melia por ahí? Porque Melia contra las telecias no es buena por algún motivo. Además tiene una habilidad nueva, ¿no? ¿A quién pongo? Venga, vamos a decirlo. Aunque yo por mi cuenta, en mi opinión, le pondría al tío de las visiones. Aunque ahora que lo pienso, debería usar a Sulk. Mierda, Sulk. Sulk. Que tengo el ataque bueno para las telecias, ahora que lo pienso. Venga, Melia. Y Rain. ¿Tal vez así? Melia, qué ridículo el casco que llevas. ¿Pongo así? Hola. Melia, no pongo a Melia. No tengo a nadie que cure. Debería poner a Riki en lugar de a Rain. Riki tiene el poder. Voy a poner a Riki. Para que cure de vez en cuando también. Y ya que es medio tanque, aunque no hace ni el huevo. Pero venga, esta combinación porque sí, sin motivo aparente. Toma por culo. Lo he hecho, he hecho esta. Y Lardo también está dando por culo. Oye tú, Telecia, le podías pegar a la otra. A ver, Tirea. No me toco los huevos que ven a Telecia y esas cosas. Y me están pegando. Vale, no puedo pegarle a Tirea. Por algún motivo. El tío este está dormido y no va a curar. Esto no es un buen plan. ¿La tía le está chetando a la Telecia de alguna forma? Esto no pinta bien. Deja de mirarme a mi estúpida Telecia. Ah, buenas horas. Vale, no, ahora que no me miran a mi la cosa tiene medio buena pinta. La tía está dando por culo por ahí, pero no está haciendo nada honestamente. Por eso no la ha podido atacar a ella. Un momento. ¿Le está curando vida la tía con alas? ¿La ninja está mala? No me parece a mi, porque después de tanto tiempo que solo le ha quitado esta poca vida, me parece raro Otra espiral, me cago en, va a matar a la tía mientras no mirábamos, era su padre desde el principio Melia, una cosa, duerme a la tía, no puedes dormir a la tía Era todo lo que se me había ocurrido por hacer, no, no Fantástico, ahora sí que está atacando Estoy fuera de los ataques, no todos ¿Tengo que atacar a la tía esa antes? Pero es que él no le quitaba vida Puedo intentar hacerle lo de Laura Quítate de Laura, mujer No he hecho ese ataque En el juego se inventan las cosas Ya es protegido, si solamente alguien se quiere más ataques Deja de mirar a la telecia juego, mira a la tía ¿Por qué no puedo cambiar de objetivo? Estoy mirando a la telecia y no puedo cambiar, estoy dando al botón de cambiar de objetivo y pasa a mí ¿Qué cojones? Quieto, esto es bueno Ahora sí que puedo atacar a la tía esta Eliminar a la aura, a ver si puedo Resiste, no puedo hacerle nada a esa tía Pero nada He intentado ya todo, no creo que haya sido casualidad Que ponga resiste Cuando le intento quitarle la aura y todo esto No hay nada que le pueda hacer entonces A ver si ahora no me la lía a par de la tía esa Podemos atacar una vez de una asapera Aunque va a ser suficiente para que me maten al Ricky Ricky, aguanta No me quitan mucho, es lo único bueno de toda esta situación Cañón Delta, suena bien Poca vía tengo ¿Puedes invocar agua que recupera vida? Y voy a ver qué hago Curarme ligeramente al máximo No, 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 no me tiro a velocidad No me vale para nada Me dan todas las veces Y no tengo suficiente amistad ¡Hemos perdido! No está funcionando esto Nada ¿Sabes lo que te digo? Por mi protagonista que seas Esta sea tu historia y todo esto, Melia Que te den por culo Usar la cura A veces Pero cura A ver qué sale Aunque también Ahora por lo menos voy a atacar Que supongo que tengo que atacar En lugar de perder media hora Intentando atacar a la tía Con todos los medios posibles A ver si por lo menos la otra cura Ouch Ayuda Lo que pasa A ver si las batallas son un poco cansino Honestamente Pero bueno Es que hay ruido de fondo todo el rato ¿Qué podemos hacerlo? Lo estoy sintiendo Aunque por lo menos lo estamos sintiendo Una idea Oye Atacar a este Que es que le afectan las cosas Así por lo menos cura de vez en cuando la tía Aunque no mucho Que a lo mejor sobrevivimos Puede que sobrevivamos El acento inglés honestamente Me encanta O sea Sin el acento inglés No sea lo mismo el juego ¿Alguien me piensa curar? Sarla por ejemplo Digo Como idea Es que macho Viejas costumbres Son difíciles de cambiar ¿Cuánta vida tiene la bicha esta? Porque empieza a ser ridículo Lo estamos sintiendo Pero lo estoy sintiendo demasiado más A lo mejor de lo que me gustaría De hecho que voy a dejar de sentirlo Haciendo bien O sea A velocidad Para que no lo sienta tanto Efectivamente me estoy enfrentando al bicho este Y lo estoy sintiendo Spamear ataques hasta el fin de los tiempos Te voy a evitar el aura muchas veces ¿No? Supongo que sí Ahora está mirando al este por lo menos La mierda de curación Ha sido un añadido bueno Al Al no pon Al super pon Honestamente Me estoy curando sin tener que haga falta Pero bueno Nos ha sentado Podría haber levantado a la gente Pero no Cañón delta Al super pon Al quien va a curar Quien sabe Puedo aprovechar este momento Para decirle ¿Qué cojones Haces? Haces Pero bueno Ya que he tirado a la cura Los NPCs son totalmente inutiles en este juego No he encontrado todavía un momento En el que hagan lo que tienen que hacer Muy pocas veces Vamos Van a matar a los bichos otra vez No Eso es ataque es malo Ni siquiera lo van a matar Solamente le van a tocar un poco los huevos Que cures al bicho Ouch Incluso la voz Se tapa unas a otras Y ya Si ya Si esto no es nada nuevo Honestamente Que violento Necesito vida Tengo un nivel de vida De amistad Para poder curar a la tía Que se me va a notar Uno de vida Barrera Escudo para siempre Mira ya no le queda tanto Marita sea Centrémonos en esto Pasemos de la tía a esa Que se vende que tiene que sobrevivir Por algún motivo de la historia Ellos están quitando algo más de vida Dejad de meteros con ella Este es nuestro enemigo Vuelo de la abeja Es un ataque normal No te inventes nombres para nada Poder de la amistad Sarla Cuernos a todos Es una cosa que no haces nunca ¿Ves? Que bien Si lo tengo subido al nivel Al más Cholón Lo que nos cura es a todos Oye ¿Os vais a meter contra el enemigo este? Contra el que le podemos hacer daño Digo Contra el enemigo que estoy diciendo Que ataquéis Y no me hacéis ni puto caso No sé por qué todavía Deben saber algo Que yo no sé Vamos Porque le están atacando todo el rato a la tía Aunque yo le mande como objetivo Matar a este Mirad Matar a este Matar a este Matar a este Y luego se mueren Es normal Oye cura De verdad En serio Te lo digo Está tía esto No, no, no Que encima no tengo poder de amistad Para que me revivan a mí Y claro Porque como no se supone Que ellos van a llenar La barra de amistad ellos solos El juego me dice No, has perdido Vesta la mierda Puto juego Ricky Que te den por culo Un clásico Tienes poco nivel Y gemas malas Y que son estúpidos Si los aliados No fueran estúpidos Esta pelea estaba hecha Pero es que les mando A que ataquen a la telecia Y se van a por la otra Pero todo el rato No sé si lo veis A veces los triángulos azules Cuando salen encima de la telecia Yo enviándolos A que ataquen a ella Es que la culpa Es que se dejan matar Como estúpidos La tía no cura No tira invulnerabilidades Es que claro Si no hago con este No puedo quitar la defensa A los enemigos Tal vez debería manejar A la tía Pero bueno Ya veamos a ver Cómo sale esta vez Este tiene mejor armadura Rain Que suke, riki O sea que ¿Qué haces? Sarla Pregunta honesta Cojones Lo mejor de todo es que esto Que le voy a quitar energía Y le quita nada de vida Pero no tienen que usar el vídeo Sarla Te iba a decir Si te levantas ¿Qué tal? He perdido la oportunidad De avisar a Sarla Para que nos cure Sarla Mira Atácale a esto A esto A eso A esto De verdad Sarla Estarás contenta Por lo menos Llama mucho más la atención Rain Que riki Por ahora no encuentro El motivo Para utilizar a riki Sarla ¿Qué ataques a este? No te obsesiones Hija de perra Falta de espirar a Sarla Sí Estas dos tienen la pelea Aquí entre ellas Monta Pero Sarla Mira Vamos a hacer una cosa Cúranos De verdad Te lo digo Sarla Deja atacar A la hija de perra Esa que no ves Que te puede Vamos Teresia no te vayas Por lo menos Ahora nos está obsesionando Sarla Con Sarla Que dejes de atacar A la tía Oh dios mío Pero es que No me hace caso Lo estoy enviando Ovnes Concretas Otoce Que ataquen A la telecia Gente pasa de mi culo Un montón Y Sarla No está curando Nada Prácticamente A ver Ahora que puedo enviarle Ordenes a Sarla A ver que cure Cada vez que salga Una cosa de estas Curo con Sarla Y ya está Lo único que voy a poder hacer Podría avisar a este Pero no Sarla 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 Cura Al tonto Con poca vida No se te había ocurrido Hasta ahora Y ahora he perdido El cuerpo de la misita Mierda A ver Otra vez Vuelo de la abeja Fantástico Me parece también Que voy a hacer Que Sarla Nos cura a todos Y ya está Sarla Nos cura a Sarla A todos Y ya sé que este Quiero velocidad Dejamos que salga Dejamos que Sarla Sigue haciendo lo que salga De los huevos En lugar de atacar A quien yo le diga A la barrera Y no me ha servido para nada Que obsesión Le tiene la tía esta Sarla Y viceversa Y no me puedo levantar Para avisarla Eso es lo mejor De toda esta situación Ahora Sarla Sarla Justo a tiempo Esto es demasiado Mira al final Va a ir a matar No me lo puedo creer A ver Mientras lo hace No puedo avisarla Sarla Oh mierda Tanque fuera ¿Cómo hacemos esto? Oye tú perra Estás de quitecita Sería bien Ahora Sería bien ¡Ahhh! ¡Waaaah! ¡Waaaah! ¡We can definitely do this! ¡Menardo! ¡Seguvi nos de la fuerza! ¡Seguvi! ¡Seguvi! ¡La fuerza de la moneda! Dios Todas las mierda ¡Bien! ¡Encredirte! ¡Puedes eliminarlas! ¡Los! 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 Tú levanta Y ahora cómete el marrón Yo me piro No me puede dar desde ahí Así fue un recuento de votos No, está loco No, me... Metido velocidad encima no falla la gente O sea, algo aquí no está saliendo bien Mirad cómo se cura, hijos de puta Tío, es que no cura Es que... Es muy huevona A ver Que sí, que sí Que me hagas lo que quieras Da igual ¿Te puedo dormir para que seas quitejica un poquito? No, padre Ahora sí que le quito vida Pero el consumo no le quita la vida Porque la monado es mala contra la gente O algo, claro Yo me encargo de la tía esta A la telecia esta la quiero vencer La idea Yo creo que Yendo por la telecia voy mejor que por la tía ¿A la telecia la puedo dormir? No, tampoco La tía es que va muchísimo por saco la tía esta de aquí abajo A ver Puedo de la amistad Cura para todos Me da igual todo el resto de Puedo de la amistad Es un... Yo qué sé, esto Utilizaré otra de estas Y ahora ya he gastado de derribar A que sí Eso es gilipollas Madre mía El juego de curo Los juegos tienen demasiada vida A ver chicos De verdad en serio lo digo Ida por ese Ida por ese Pasar de la tía Que ya sabrá lo que hace Me cago en la virgen lo que quita La tía esa A ver con la que pueda te curo en serio Lo primero lo primero que voy a hacer Solo que no se me olvida Vamos Vale, venga Esto se puede hacer Ahora sí Este va a ser el bueno Ataque en cadena hecho bien No como antes Fallo Veros por ahí un montón Fallos ¿Por qué fallamos? No sé, pero voy a curarnos Que os den postura a todos Rain la vida no le sube Pero esto me viene bien Utilizaré los ataques múltiples Para curar y ya está A este no le puedo tirar O algo A la telecia esta Pero joder, aquí lo he desprotegido Unas cuantas veces Pero que haya fallado justo El otro ataque me ha fastidiado Láser de éter Eso es malo, ¿verdad? No, no tanto Me protegeré Quitando Enfriando el arma Enfriando el arma Ouch Ouch ¿Por qué me está mirando a mí el bicho? No, 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 no Toma por saco ¿Por qué me estás mirando a mirar a Telecia, chicos? Rain ¿Sabes algo al respecto? Estamos fallando un montón ¿Por qué? ¿En ese momento tenemos que atacar a Tirea o algo? No se puede pegarle ¿Por qué estamos fallando a Telecia? Au Rain No te quería avisar Esto es una gilipollez Que te miren a ti ¿Cómo me han...? ¡Cómo me toquen los huevos! Encima no pueden reír porque le he avisado a Rain Sistema de combate este Es sobre la marcha No lo entiendo No sé que estoy fallando No sé que estoy haciendo mal Que no debería estar haciendo Dejo no me lo dejan nada, claro Tengo que quitarle el aura azul Y no se la está quitando Fantástico Me encanta La vez que más lejos se llegase con azul Me parece Esto es muy cansino El tío tiene más vida que un tonto A mí no me mires, desgracía Vamos a dar vueltas Me voy a dar vueltas conmigo Para que no influyas en el combate Ah, me está quitando Joder Ahora vamos bien Ahora están mirando a quien tienen que mirar Todo va a pedir de mis house Pero por qué hemos dejado de darle antes Porque no le ha hecho lo de quitarle el aura azul A ver, ahora Vamos a intentar hacerlo bien Desproteger Pégale, por amor de Dios Gracias a Dios Y si puedo volver a hacer azul Le hago el ataque A ver, se me olvidó hacer el ataque del suelo Pero bueno Rain Que le miren a él Aseguradme que le miren a él Bien, perfecto Tú, poder de la monado Quítale otra vez el aura Solo por si acaso Que luego no se lo quitas Y en malo Tengo la cura Para si pasa algo malo Esta vez vamos bien Se supone De que te alaura yo mismo Esta vez Si no sale esta vez Es imposible Ya Ojo, está mal hecho No, que estaba curando Creo que no he llegado a curar Al peor puto momento Necesito poder curar Y no puedo curar ahora mismo Salvo Que el poder de la amistad me deje Pero voy a volver a intentar De llevarlo otra vez Evidentemente Y luego ya intento curar Bien Dime que puedo hacer un ataque más No puedo hacer un ataque más No puedo curar Puedo curar ahora Necesito hacer la cura múltiple Y le queda bastante cooldown Mirar a este Mirar a este enemigo Por Dios Gracias Le he tirado a todas las defensas A este Debería poder esquivar Todos los ataques A Rain No esquiva tanto como debería No, a mí no me mires Estás loco Deja de atacar Puedo curar Eso no importa Venga, que esta es la buena Oh, uno de vida Cuidado No ¿Lo he revivido? Sí Gracias a Dios Esto lo que tiene que hacer Antes Vale Un momento Me falta un soul Qué curioso Yo creo que algo fallaba Esto ¿Cómo podemos tener poder de la amistad? Esto me da poder de la amistad O no me da poder de la amistad Qué violento Mierda, no me toques los huevos No, aquí no hay nadie Joder, hija de perra No puede ser No me lo puedo creer No atacan todo el rato Ahora voy a atacar A punto de poderme curar Me voy a cagar en todas las telecias Y en su puta madre Con esta es con la que más lejos llego Porque puedo hacer ataques combinados Con el resto, no Vaya ¿Quieres sacar el arma? Empezamos ya de buena manera Ea La telecia hasta hace lo que se va a dar la opción Y la otra también Con la reina resucitar ¿No lo tiene puesto? ¿No se lo puso cuando le cambié las habilidades? Pues ya hace demasiado tarde Aunque da igual, solo se resucita a sí mismo Rey no ha muerto esta vez Morí una vez Por accidente Por accidente nos hice bastante rápido Y fácil O sea que Eso no sería No ha sido el problema ese Debería alejarme más para que no me derribe con el derribo Mira ya me está mirando a mí el tonto en la boca Escudo físico Entiendo Cuando la tiesta le tira esto Tiene que tirarle la aura La cara de tía de escudo físico La tía esta de abajo Protección Esto debería quitárselo ¿No? Sí, bien Sol Por si acaso Quítale la aura No va a ser que la tenga Y le quitemos una mierda ahora Y ahora Pues electricidad Por ejemplo No, ¿por qué no? Tiene que haber cura Y no lo he hecho Quiero una cura gratis Madita sea Pero tengo una cura casi lista Y no falta mucha vida Ahora es un buen momento Para usar esto A mí no me mires Estoy curando a la puta gente ¿Cómo te he podido Llamar tu atención? Es que el juego se lo inventa No sé por qué No sé No le encuentro sentido A la gente que ataca No es el típico Al que le está pegando Más le van a atacar No es cosa al azar Para tocarlo ¿Qué coño ha pasado? ¿A dónde estoy mirando? A ver Vamos a llegarnos bien Bicho Esta vez ha dado la cura gratuita Si puedo Ahora sí Cura gratis Para todos Sabes que hago esto Recupro casi toda la vida Y es bueno Tengo que proteger a Sult Esta vez Y ahora me están mirando Todos a mí Porque claro Cómo no Vale A ver Buena pinta Joder Ouch Tengo una cura Próximamente ¿Por qué me miras a mí, jefe? Si no te estoy haciendo nada Necesito un poder de la amistad más Y esto se quedaría Bastante bien No 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 Tenía justo el poder de la amistad Lo estaba usando ¿Qué hace? ¿A quién coño miráis? Recuperar el puñetro O poder de la amistad No me fastidiáis Porque a veces se llena súper rápido A veces tarda un montón No lo entiendo Ahí No estoy recuperando El calor del arma Te acabaré matando Aunque sea el último que haga Au Está casi listo El corda amistad Por amor de Dios Que nadie se muera Rain Gracias a Dios Tiene que morirse ya Por Dios Déjame hacer una cura gratuita Gracias Cura totalmente gratuita Si podemos continuar Me vendría bien Si podemos continuar me vendría bien Es búfalo Y ahora cuando pueda Cura otra vez Cura a Rain Que aún así toda salida Debería ser como la misma Que voy a tener yo Pero bueno Tengo para irle una vez incluso Todo va relativamente bien Vale Bien Acabo de curarle No puede matarlo Ni de Blas Aunque por si acaso Voy a curar más Ya Para no rejarme Me voy a tirar esto mismo No Tomes nada Al daño bien Nivel Subir de nivel Hacerle imbécil Y matar a la tía Necesito poder de la amistad Para asegurar Y ya está La tenencia está Jodidamente muerta Y Sol no le puede quitar No le puede quitar Casi vida a esta tía Pero bueno Porque es humana Eh, eh, eh Tranquila ¿Dónde crees que vas? Bolo de la abeja Eso me mata Tengo para que me revivan ¿Verdad? No, me mata Pero casi No No Mi poder de la amistad Porque este cu... Antes de que nos maten Oh Dios La han stuneado Qué folla Hija perra Vas a cobrar Ahora estás tú sola Y atacas una vez De las dudas Lugas a peras Joder Sol Lo seguro Pero no es un quintal De vida importante Bomba culpable Y la culpa es De Rey Aunque tampoco la he hecho tanto Yo me voy a alejar De todo esto No quiero saber nada Sol Por cierto Te voy a avisar de cosas No Por cierto Es que Sol Cara contra ti Esta no hace nada Es lo malo Sí, sí, sí Ni de coña A mí no me vas a atacar Ataca, ataca Uy, que me matas Puedo de la amistad Para curar gratuitamente Si puedo Derribar Derribar Y Sulk Ser invisible No puedo curar Pero es que no puedo empalmar Con Sulk nunca Porque Sulk no le puede pegar bien Es lo malo Sulk ahora no hace ni el huevo Que es la puta monado Si lo piensas Sulk monado La tía nos humana Es una especie de pájaro O sea que No Podrías quitarle vida Y tal también ¿Sabes? Para hacer un favor Es que ¿Cómo tiene tanta vida? Pero si es pequeñica Si es medio Rain Un Rain son dos de ellas No puede tener tanta vida Toma Rain Hablando de ti Toma vida Casco porro Y escudos múltiples Y Sulk no se hace algo Tío No estás haciendo nada Ojalá Sulk se pudiera cambiar el arma Poder de la amistad Ahora que está en el suelo Atada en los cojones Da vueltas No le quitamos nada Sulk Ataque curar A mí No A Sulk no le quiere tirar esto Se le quiere tirar a Rain Pero bueno El escudo este Que no le quitan vida Aunque no pasa nada Tengo cura A ver qué va a pasar Si puedo avisar a Sulk A lo mejor Puede tenerlo especial No puedo avisar Si te vas a acabar muriendo Ya no le puedes hacer Ninguna barrio Bajere Ninguna Toca hueveza Estás como antes No puedo sacarte Nada de la manga Para matarte Y tengo Tengo puerto de amistad Siempre O sea Que te den Es que macho Menuda pelea Poder de la amistad Se ha podido tirar al suelo Bueno será Y Sulk Sacrificate media vida Nunca sé qué hacer contigo Tío Para quitar nada Se sigue quitando unos Sulk en este combate No sé qué hacer contigo Honestamente Hola Ya lo has pasado bien Después de media hora Me cago en El combate este Esa estaba muerta Hace un rato Y ni me acordaba De ella ¿O no le ha quitado La máscara? No le comand... No Tú no eres su jefe El adivino Hacía algo De las telecias ¿No? ¿Ha puesto un escudo O algo? El poder del Del tío prota Alvis Alvis Gracias Mi placer Shulk ¿Por qué ¿Por qué Viste? El Monado Me dio una warner Que estés en peligro Estoy muy feliz de que lo hicimos Hey Shulk Porque lo hizo el juego Porque tenía que estar muerta Después de veinte veces No gracias a ti Ni a ti No Yo tampoco Estúpido Pon Bien No va a haber ningún vídeo más después de esto Tiene que haber más vídeos después de este Efectivamente Y eso concluye mi reporte sobre los eventos en la tumba Hmm Entonces Hay fuerzas que trabajan en las sombras Sin embargo Esto es puramente circunstancial Nada puede ser Proven Hmm Inquisitores del orden Bionite Dedicados y Dedicados a la Bionis La orden fue disolvido bajo la regla del emperador Lúmian 47th sucesor al trono debido a sus extremas prácticas como los maestros sacan las sombras de las sombras Creo que su bloodline fue perdida hasta los años La Bionis 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 Continúa La Bionis 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 Espero que sí. Veamos el vídeo. Empecemos con un poco de argumento. Es el próximo día y podemos empezar sin saber qué cojones estamos haciendo, como siempre. Sin que ningún argumento me diga lo que tengo que hacer. Y así improvisar sobre la marcha. ¿Hola? A ver, las escaleras estas, claro. Buenas. Voy a ignorarte. Mierda, tiene pared invisible. Conoce mi único punto débil. Tengo permiso, creo. Normalmente me lo podéis pasar todos. Shulk es el único que tiene autorización para entrar. Favoritismos... Aunque yo tampoco dejaría entrar al Super Pawn. Algo va a robar, seguro. No, si no debemos entrar, moriría. No, si no debemos entrar al Super Pawn. No, si no debemos entrar al Super Pawn. No, si no debemos entrar al Super Pawn. Yo también. No, Shulk. Tú eres el maestro del Monado. Pero hay algo que debe ser dicho. ¿Qué es lo que es? Llego antes de que nuestros forefathers construyeron este empire, los dos titanes, el Bionis y el Mekonis, han jugado a los pescadores. ¿Es conocido entre hombres? Sí. Ha dicho a nosotros como niños. Los dos han jugado y murieron, matando a muchos criaturas en el proceso. Sus restos se convierten en nuestro mundo, traiendo una nueva vida en Bionis. Esa es la forma que nos hicimos. El Bionis se despertará de nuevo. Arthur me dijo la misma cosa. Esto no es solo la visión de un sere, todos de Mekno saben. Las Teletheias son tan viejas como el Bionis. Y ahora, se disturban el Aether. Esa disturbancia, solo puede llevar a una cosa. Uh... ¿Pero por qué está sucediendo ahora? Esa es una inscripción, dejada por nuestros forefathers. Es escrito... Descendientes de Antigua. Cuando el Aether se lloran, el Bionis se despertará. No lejos los signos, y lejos de la vuelta. Trate su poder, y asegúrate la prosperidad eternamente. Ah... Toda la vida, nacida en Bionis, afecta el Aether. El Mekonza es solo el principio. Y estos eventos, se establecen en movimiento, cuando usaste el Sord, contra ellos. Nosotros usaste porque... Porque necesitamos. Sin él, no podías sobrevivir. No puedo confiar este hecho. Creo que la inscripción, habla de estos eventos, con el Mekon. Pero si el asunto continúa, si más vidas, más vidas, pronto, el Bionis se despertará. Y no solo el Aether, pero toda la vida, se muerirá. ¿Ves ver, Shulk? Estás hablando de total extinción. Correcto. Y es por eso que la invasión de Mekon debe ser parada. Entonces nos ayudas. Sua majestad, necesitamos sanción imperial para entrar en la isla de la prisión. ¿Puedes permitirnos entrar? ¿Qué harás allí? ¿Qué harás allí? ¿Qué harás allí? En la isla de la prisión. Nosotros luchamos con el Mekon. Ellos deben pagar por lo que hicieron. Entonces, también has visto. En la isla de la prisión, nuestros abuelos cerraron algo. Como lo hicieron con el Monado. Todos los registros han sido perdidos. Y ahora no hay manera de saber qué era. ¿Es conectado con el despertar del Bionis? No lo sé. Pero nuestros abuelos deberían haber tenido buena razón. Tenemos que confiar en su decisión. Shulk, déjame un poco tiempo para desayunar. Y sobre todo lo demás, consideraré la seguridad de Bionis. Tú eres nuestro Bionis, hermano. No ignoraremos tu plato. Yo... entiendo. Esto no es nuestra tierra. Si decidas no nos dejar, aceptaré tu decisión. Lo siento. Es... bien. Una cosa más. Sí. Lo puse no como el emperador Saurian Antiqua, sino como el padre. No pregunto que actes como Melia, como el protector. Pero estaría honrado si estuviera su amigo. Esto es mi humilde solicitud. Pues que se quite el gorro. Sería mi honor. Oh, historia. No. 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 Sí que me atrevo... Qué poder... Quiero ese poder. Nada. Es una especie de arma Bien, se va a liar parda Eso es bueno Vamos a volver a guardar Y supongo que lo dejaremos aquí Un pequeño avance De lo que viene Hace un mes Creo que no El tío de las visiones está en el ajo Todos están en el ajo Va a hacer algo importante En el ajo Todos en el ajo El viejo también está en el ajo Ah, claro, está teniendo visiones El otro Está en el ajo Comparte las visiones Hace un mes sabía que iba a venir a estos En la batalla contra un mechón Con un grupo extraño de aromas Sí ¿Esa espada? ¿Esa espada? ¿Podría ser el...? ¿Podría ser posible? ¿Y esa... ¿Locación? ¿Esa...? ¿La visión es un signo Por tu voluntad Puede ser cambiado Vale Lo que mola es que ya conocía a Zulka antes de que viniera Ah, en la pantalla ¿Por la autoridad de nuestros ancestros divinos? Los recortes de cartón, piedra que hemos puesto en el escenario para que parezca que somos más Los recortes de cartón, piedras, 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 piedras Me gustaría ser honrado si estuvieras a su amigo No, no es así Son una y la misma chica Creo que No se va a unir, no se piensa unir ¿Se va a quedar aquí como reina? ¿Qué excusa se van a buscar para que tenga que irse de su reinado tan pronto? De su reino ¡Que ataquen las estes! ¿Y qué viste, Alvis? Oh, eres tú No juegues juegos No necesitas estar nervioso Solo quería analizar al niño Que fue el punto, ¿no? En el ajo No interferé con tus asuntos ministeriales En realidad, deberías estar agradeciendo a mí Sí que puede, sí Lo ha hecho varias veces Nada puede asuntarlo Antes de ver su sueño Fulfillado ¿La tía está en las orejas? ¿Será Humana también? ¿O Uma? Pero vamos Uma Thurman Oh Oh Se va a leer, parda No necesitas ¡No la necesitas! ¡Mala! 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 ¡Vamos ver si acondas los de Lucha, cuando él suena Katie Justa Creo que esto es una parte importante en mucho vídeo. Demasiado. La princesa. Tres aparatos a Melia. Cierto, pero todavía no estamos más cerca de ese mechón que mató. Una vez que llegamos a la isla de la prisión, obtendremos la oportunidad. Nos vemos allí. De verdad es que es cierto. Shulk, hombre. Quizás aún podemos persuadir Big Wings. Melia es la princesa de la princesa. Creo que el emperador podría cambiar su mente. Quizás. Rein, la solicitud del emperador era clara. Givelelele tiempo. Hay más en esta isla de lo que sabemos. Las cosas están en juego aquí que llegan más allá de nuestro entendimiento. Dundun, ¿verdad? Ricky y amigos visitan a Meli ahora. Ey, los aros están hablando, Pops. Ricky quiere ver a Meli. Ricky cree que Meli es triste, también. Mata a los bichos por ahí. Sin guardias. Y saltándonos cualquier protocolo de seguridad. Fantástico. Tenemos que volver a ir otra vez para allá. Para ver a la tía esta. Que le den. Creo que no voy a guardar siquiera. Voy a dejarlo para que se vean los vídeos mañana otra vez. Por si acaso, si me acuerdo. La semana que viene. Así que vamos a cortar aquí. Me voy a meter el inventario. Y el próximo día... Más Xenoblade Chronicles. La semana que viene. A ser posible. Sí. Debería ser posible. Tal vez. Ya veremos. Pero bueno. Más Xenoblade Chronicles pronto. Así que nada más. Vamos a dejarlo aquí. Y la semana que viene más. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.